No, no, no lo quiero, no lo quiero vivir la vida sin tu cariño No, no, no lo quiero, no lo quiero vivir la vida sin tu cariño Hay que recapacitar y ponernos a pensar los problemas de la vida Hay que aprender a resolver No, no lo quiero, no lo quiero vivir la vida sin tu cariño No, no, no lo quiero, no lo quiero vivir la vida sin tu cariño Vamos a vivir en paz, el tiempo lo pide así No problemas ni disgustos, hay que aprender a resolver No, no, no lo quiero, no lo quiero vivir la vida sin tu cariño No, no, no lo quiero, no lo quiero vivir la vida sin tu cariño No, no, no lo quiero vivir la vida sin tu cariño Sin tu cariño no, no puedo ya vivir Oye, bebé, sin tu amor, hay que no puedo yo vivir, no puedo, no, no, no Sin tu cariño no, no puedo ya vivir Ay, que yo te dije que te quiero y me dejaste solo vivir Sin tu cariño no, no puedo ya vivir Yo te dije que te quiero y me dejaste solo vivir Sin tu cariño no, no puedo ya vivir Sin tu cariño yo me voy a morir Hey, hey Hey, hey Yo te dije que te quiero y me dejaste solo vivir Con cariño no, no puedo ya vivir Con cariño no, no puedo ya vivir Yo te dije nuevamente que sin ti me voy, me voy a morir Con cariño no, no puedo ya vivir No, 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 no te vayas, no me dejes así jamás Cariño no, no puedo ya vivir Sin tu cariño yo me voy a morir Hey ¡Gracias! ¡Gracias!